El Sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este miércoles que el Gobierno Autonómico de Dolores de Cospedal ha suprimido sin previo aviso las aulas de toda Castilla-La Mancha, que forman parte de la red de centros de educación para personas adultas, dejando solo los centros de cabecera. Según Comisiones, se van a suprimir 78 de estas aulas, de las que 12 están en la provincia de Guadalajara. Las aulas de adultos son lugares donde se imparte formación para alumnos y alumnas mayores que cursan secundaria. Comisiones ha denunciado que los profesores que imparten clase en estas aulas no saben si van a ser reubicados en otros centros o si van a ir al desempleo. La medida afectaría a miles de alumnos que tendrán que desplazarse a los centros de cabecera de la red de centros de educación para personas adultas si quieren seguir estudiando. Precisamente este miércoles se abriría plazo para que los profesores solicitaran plaza en los centros de educación para personas adultas.